¿Qué pasó con el tema José Alloy? Es muy complicado el acuerdo, yo te diría que no va a continuar con nosotros. ¿El cuadro mexicano le pidió que no actúe el día de hoy o ya terminaba el contrato? No, ya estaba finalizando el contrato, entonces se prefirió tomar otra decisión, ya es parte del cuerpo técnico, así que nosotros tenemos que pensar en los que están, no en los que no están. Se lo preguntaba el presidente, ya hoy acá finaliza el torneo, pero ¿desde cuándo ya comenzará a trabajar en lo que tiene que ver el próximo año temas internacionales, campeonatos? Mirá, yo sabía cuando venía a Barcelona que no iba a descansar nunca. Y nosotros hemos pasado trabajando, el año pasado quedamos campeones, nos paramos un día armando y diseñando el plantel de este año, y ahora más todavía, con esta sensación de bronca que nos queda al haber cerrado de esta manera. Pero esto está hecho para valientes, digo esto, estar en Barcelona, tenemos que ya, 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 estar trabajando con Guillermo y con toda la gente que tenemos que trabajar para armar un gran Barcelona y que el hincha de Barcelona pueda sentirse orgulloso de su equipo. Hay que tomar decisiones importantes, trascendentales, dijo el presidente, usted también las comparte, ¿qué hay? Me imagino que hay algo que pueden haber hablado. Sí, lo conversamos adentro. Bueno, pero de pronto algún jugador que no continúe, al que no le... Sí, no, pero nosotros somos muchos y nos conocen de manejar esto primero en perfil interno y después ustedes se van a ir dando cuenta, ¿no? Entonces, nos quedamos con un sabor amargo el día de hoy. Empezar este 2018, bueno, internacional, pero con una sudamericana, de todas formas, con la misma garra y con la misma, de dejar el nombre del club en grande. Aquí hay que renovar las fuerzas permanentemente, hay que renovar las energías, los objetivos. Ya pensaremos en todo lo que se viene, pero hoy nos toca trabajar mucho, volver a diseñar el equipo que sea protagonista, borrar esta imagen, ya está. Hemos hecho una muy buena copa, hemos cerrado hoy un mal campeonato, en los cuales ninguno de nosotros va a festejar nada este fin de año. Vamos a trabajar duro. Espeño, ¿sé? ¿Qué dos es el aquí? ¡Ah! ¡Ah!